¡Hola, hola mis pequeños Bokoblin! ¿Qué tal estáis chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ya sabéis, con Pokémon Espada y Pokémon Escudo que le estamos dando muy fuerte y recordad que estos juegos los podéis comprar en los enlaces que tenéis abajo en la descripción que os ahorráis una pasta, tanto estos juegos como cualquier juego de Nintendo Switch y si sois de Latinoamérica y tenéis cualquier duda, cualquier problema a la hora de comprarlo me podéis contactar por privado, por ejemplo por Instagram, ¿vale? Me mandáis un mensaje privado y os atiendo y os intento solucionar todos los problemas que tengáis en vuestra compra y guiaros para que podáis haceros con estos juegos mucho más baratos ya que la situación allí está bastante, pero bastante jodida y muy cara en lo que a juegos respecta En fin, en este vídeo chicos voy a enseñaros a desbloquear el menú de opciones de sonido y es que en este juego de Pokémon, que no en los anteriores, creo que en ninguno de los anteriores nos daban la posibilidad Dentro de las opciones podemos desbloquear esta parte de aquí que sería el volumen de la música del juego, el volumen también de los efectos para subirlo o bajarlo incluso el volumen de los gritos de nuestros Pokémon Mira mi gulo, que bonito, como me está diciendo por aquí Por favor, enséñame cómo se hace esto Bueno, pues esto sería yendo a un lugar en específico, hablando con una persona en específico y dándonos un objeto en específico Sí, suena así de raro, pero resulta que en este juego podemos conseguir este objeto que sería un objeto clave, que son los supertapones que nos pone por aquí, curiosos auriculares que permiten ajustar de forma independiente el volumen de distintos elementos sonoros y es que sin este objeto realmente no vamos a poder desbloquear ese menú, entre comillas, oculto de audio, ¿vale? Así que, bueno, voy a enseñaros dónde podéis conseguirlo ya que vais a poder conseguirlo casi al principio del juego y digo casi porque realmente voy a tener que pasar toda la parte inicial ¿vale? Toda la parte donde conseguís a vuestro primer Pokémon donde lo le veáis un poquito o enteráis de la primera parte de la historia y simplemente tendréis que llegar a la primera gran ciudad que si no recuerdo mal se llamaba Ciudad Pistón ¿vale? Sería Ciudad Pistón ahora os voy a poner también en el mapa dónde está para que no haya ningún problema pero básicamente la primera ciudad grande que os encontráis sería esta de aquí, ¿vale? Esto es la parte del principio la face, venís por aquí por la zona esta de... ¿cómo se llamaba la zona? Área silvestre y esta sería la gran primera ciudad ¿vale? Pues una vez que estamos dentro simplemente tendríamos que cruzar ese puente que estáis viendo por ahí arriba ¿vale? Pues lo cruzaríamos por abajo vamos a pasar por aquí y podríamos hablar con este señor de aquí que tiene una boina ¿vale? Que está aquí como una especie de tienda de discos pues simplemente hablando con este señor no va a dar los super tapones así porque sí, by the face, totalmente gratis nos dice aquí ¿quiere saber por qué los super tapones son tan super? cuando te los pones tienes control total sobre los sonidos que te rodean suena guay, ¿no? por ejemplo, puedes dejar de escuchar la poceta de los Pokémon o cambiar el volumen de ciertos sonidos así que bueno, simplemente hablando con este señor de aquí desbloqueáis el menú oculto de sonido y podéis jugar ahí un poquito pues yo que sé si no os gusta jugar con la música de fondo queréis jugar solo con los sonidos de los Pokémon o con cualquier cosita de estas pues desde ahí podéis tocarlo fácilmente y nada más chicos básicamente hasta aquí este vídeo me resultaba bastante curioso así que quería traeroslo porque creo que bueno para algunas personas puede venirle bastante pero bastante bien para todos los demás si os daba igual el volumen de la música el volumen del juego pues mira habéis descubierto cómo podéis conseguir un objeto clave más extra nuevo que podéis tener ahí en vuestro inventario y yo que sé siempre viene bien tener ese menú de opciones descubierto para completar ahí todos los entrasijos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo ahora sí que sí chicos me voy a despedir de vosotros pero antes preguntaros si vosotros habíais descubierto ya esto de los super tapones dejádmelo abajo en los comentarios responder a la pregunta que voy a poner por ahí de ¿has descubierto los super tapones por ti mismo o te ha hecho falta este vídeo? responderme para que yo lo sepa y también si queréis algún Pokémon en especial o algo que pues eso enseñe cómo subirlo o sea cómo conseguirlo dónde se encuentra y demás y ahora sí deciros que también tenéis por allí un botón ¿vale? donde pincháis y os podéis suscribir al canal para que podáis ver todos los vídeos eso sí activad la campanita para que os avise cada vez que subo vídeos y también os voy a dejar por aquí abajo mi último vídeo de esta serie Pokémon espada y Pokémon escudo ahora sí nos vemos nos despedimos chaito chaito